El programa de Dirección General lo escogí primero porque queríamos mejorar mis capacidades en los directorios que desarrollamos en mi empresa. Estar rodeado de diferentes profesionales amplían tu visión de negocio, amplían tu visión de cómo tomar decisiones y cómo analizar situaciones de negocios. La selección que hacen de las personas que participan en el programa te ayuda a ampliar tu visión de negocios y a tener una red de profesionales, de los principales profesionales del país. El otro punto importante es que todo es en función de la persona. Es algo que no he visto en ninguna otra escuela que he participado. Es como la persona es el centro de todas las decisiones y de todas las situaciones en las empresas. Entonces, si no aprendes a conocer, a entender las necesidades de las personas, muy difícilmente vas a tomar las mejores decisiones. Las instalaciones del IESE son Silicon Valley, más o menos parecía el tema de las instalaciones que no las había visto yo en ninguna otra institución. Aprendí en el programa que la innovación sale del día a día, de las actividades que uno realiza en el día a día y que es parte fundamental en la estrategia de una empresa, el estar innovando para poderte diferenciar. Lo recomiendo porque no solamente vas a mejorar tus capacidades directivas, sino que también vas a enriquecerte como persona.